Ya está abierto el completamente nuevo Allen Samuels Dodge Chrysler Jeep Ram. Todo es de primera clase. Más selección, mayor servicio, más marcas y modelos para escoger. En el local más moderno con todo en un solo lugar. Obtenga descuentos de gran apertura de Ram, incluyendo 7 mil dólares menos en los nuevos Crew Cab. Y eso es antes del precio especial de Allen Samuels. Allen Samuels Dodge Chrysler Jeep Ram. En Loop 340 y Carretera 84. Ahora más que nunca, cuatro grandes marcas, un gran concesionario. ¡Suscríbete al canal!